Paraná también se hace eco de esta marcha nacional del sector hotelero, gastronómico y otros que se han sumado en esta jornada bajo un protocolo de seguridad y de higiene. Lo que ellos están reclamando es poder volver a trabajar como lo venían realizando. Manifiestan que tanto bares, lugares gastronómicos o gimnasios son lugares seguros teniendo presentes los protocolos que se venían implementando. Bueno, aquí se encuentran para elevar este petitorio, en este caso al gobierno de la provincia y justamente que no se pierdan tantas fuentes laborales que están detrás de cada uno de estos sectores.